¡Oh! ¡Sale, salero! Bueno, hoy día hicimos dos, tres equipos y se vio bien también, así que al igual que las otras semanas vamos a esperar hasta el día de mañana para definir, pero se ven bien, se ven bien y tienen un equipo, como te digo, las tres alternativas de equipos que pusimos se vieron bien, así que hay que tomar la decisión hoy día en la tarde nomás. Bueno, Católica es un equipo complicado con su argumento, por algo está en el lugar donde está, ha sido un equipo parejo a lo largo de todo el torneo, que tiene un muy buen juego, sólido y hombres que han aparecido, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, tratar de hacer algo más o menos parecido a lo que venimos haciendo hasta ahora, tratar de tener el balón y que nuestros jugadores también aparezcan como han aparecido, así que lo hemos mirado con mucha tranquilidad, trabajando bien en la semana y hicimos una muy buena semana, así que creo yo y está la convicción, igual que las semanas pasadas, que vamos a hacer un buen partido y nos vamos a quedar con los tres puntos. Fue un partido con mucha previa, donde está el tema de que no se sabía si es que se jugaba en San Carlos, Católica quería hacer todo lo posible para hacer valer su localidad, hasta que lo lograron, y lo lograron con Colo Colo, en un clásico, me acuerdo que nuestros hinchas fueron escoltados, después los pusieron como entre una, subieron las rejas y todo un tema, se vio un buen partido, un buen partido, donde nosotros creo que marcamos y fuimos superior a la Católica, y en mi parte personal, el poder hacer uno de los goles, creo, más bonitos de mi carrera, también significó harto. En un clásico con la Católica, y en su estadio, primera vez que se jugaba, logramos ganar, y que a la pos, al final del campeonato, nos ayudó esos tres puntos que conseguimos ahí, a conseguir el tricampeonato, así que fue bonito por esa parte, era el primer campeonato que yo lo jugaba como titular titular, a lo largo de todo el campeonato, entonces, significó, significó mucho. A ver, yo siento el fútbol de una forma, no, fui delantero y me gusta ir a buscar los partidos, y es así como trabajo la dinámica y la presión, y el que jueguen mis equipos, pero hay que hacer un partido inteligente, tampoco se trata de regalarse, hay que tener un buen equipo que sea parejo, que sea sólido en todas sus líneas, en todos sus bloques, pero obviamente existe una idea, este club tiene una forma de jugar, y nosotros lo trabajamos para eso, y los hombres que también tenemos hoy en día en el plantel, son hombres de muy buen juego, y de que les gusta mucho llegar al arco, entonces, es la mejor forma, no hay otra, no existe la de venir a refugiarse y salir un poco de contra, no están los hombres para hacer eso, y el club tampoco tiene esa identidad, así que no, pero tampoco, como digo, no es cosa ir a regalarse y jugar con siete hombres en punta, ni nada, o sea, hay que ser inteligente para tratar de conseguir los tres puntos, que es lo que marca esto con los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!